Bueno, Ivana, continúan aquí en el predio, a la espera de lo que va a ser la reunión de mañana, me imagino que intentando arribar a una solución, más allá de que hoy, como vemos atrás, colocaron un portón que, bueno, ustedes, según lo que nos comentaban, es como una provocación. Pero contanos, ¿cómo ves vos la situación en el día de hoy? Por suerte el club está muy unido a través de este proyecto, y así lo demuestra toda la gente y la familia que nos venden a apoyar. Bueno, la verdad que cuando este mediano se enteramos que habían cerrado el portón principal, que siempre se mantuvo abierto, fue una muy mala noticia, cayó muy mal. Nosotros contábamos con la reunión de mañana en unos términos amigables y volcada a través del diálogo una solución a esta situación, que claramente nosotros no somos responsables. Pero bueno, al ver que el portón estaba cerrado, tuvimos que agruparnos dependiendo de nuestra posición, que es el previo que nos prometieron y que nos otorgaron, no solo nos prometieron, nos otorgaron el año pasado. Las expectativas son muchas, porque la verdad que desde el año pasado que estamos tratando de concretar nuestro desembarco en el previo, y por distintas circunstancias, incluida la pandemia, no pudimos, promesas nos hicieron muchos, distintos gobiernos, distintas personas, y tenemos como un sentimiento encontrado, tenemos toda la expectativa de poder salir con una solución en la reunión de mañana, pero también cautela porque hay muchas promesas incumplidas hasta ahora. Entonces, bueno, la verdad, nuestro sueño es poder concretar lo antes posible el desembarco del club y empezar a entrenar con los chicos en este previo. Pero bueno, eso tampoco depende 100% de nosotros, porque sí vamos a defender la posición de las tierras hasta las últimas consecuencias. Bien, bueno, como se ve, se está acercando la gente del club, distintas categorías, incluso algunas entrenando acá. ¿Un poco es eso de la unión que hablabas, la importancia de mostrarse juntos, bueno, y juntas, y que todas las personas que integran el club vengan aquí a poder apoyar en este momento? Exacto, porque no es el sueño de uno, no es el sueño del presidente, es el sueño de toda la institución, de todas las familias. Vas a ver que hay nenes de 5 años, a los chicos de primera, que todos dejaron sus obligaciones, y cuando se enteraron que estaba en riesgo la posición de las tierras que nos habían otorgado, se acercaron todos. Todo el mundo desde este mediodía se acercó a colaborar, a apoyar, a mostrar, ya sea presencialmente o en las redes, el apoyo que la institución necesita para mantener las tierras que nos otorgaron. Bien, por último, bueno, para recordar y saber bien lo que es la información, mañana la reunión, tenemos entendido que es a las 2 de la tarde, contanos si es así, quiénes van a participar, y si ustedes, bueno, están ahí definiendo si van a estar aquí en el predio, si van a estar allá apoyando, pero son cuestiones a organizar medio ahí sobre la marcha. Claro, sí, la reunión está convocada para mañana a las 2 de la tarde en el Ministerio de Industria, se va a acercar el presidente, el vice, una representante nuestra que tiene conocimientos en la materia, y otro de los dirigentes. En principio se acercarían 4 o 5 personas, todavía no está definido. Y al resto de la gente vamos a estar apoyando, ya sea en el lugar o en el predio, hasta tanto tengamos una solución real a este problema que, vuelvo a repetir, no fue generado en ningún momento por el club. Gracias, Ivana. Muchas gracias.